Y llegaron los increíbles primos con la fiesta guapanguera La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Giren esa rueda, giren esa rueda Giren esa rueda, giren esa rueda Una mano arriba, una mano arriba Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Todos para atrás, todos para atrás Todos para en frente, todos para en frente La bala bailan, la balan y la tienen que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Y los de San Luis, y los de San Luis, y los de San Luis Y los de San Luis, los de Guanajuato, los de Guanajuato Los de Zacatecas, los de Zacatecas, los de Nuevo León Para los de Tepe, para los de Tepe, para los de Tepe Los de Tamaulipas, los de Tamaulipas, los de Tamaulipas Los de Tamaulipas, los de Dallas, Texas Los de Dallas, Texas Los de Dallas, Texas La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Y seguimos zapateándole Pero con la bota y tambor Increíble La bala baila la bala y la tienes que bailar Y seguimos zapateándole Quiero ver todas las chicas al centro de la pista La flaca, la gordita, ropita, ajustadita Que llegó increíbles con todo su sabor Ve la madre que tenga para entrar al reventor Muévete mamita, mueve la cinturita Con los ritmos de exceder de una voltecita Quiero ver todas las chicas al centro de la pista La flaca, la gordita, ropita, ajustadita Que llegó increíbles con todo su sabor Ve la madre que tenga para entrar al reventor Muévete mamita, mueve la cinturita Con los ritmos de exceder de una voltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con los ritmos de exceder de una voltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con los ritmos de exceder de una voltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con los ritmos de exceder de una voltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Ja, 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 ja Muévete mamita, mueve la cinturita